¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¡Hola, hola! Ya estamos aquí en un vídeo más, vídeos rapiditos de cosas que me pasan cada día con mis bichitos. Vamos con los saluditos, vamos allá. ¿Queréis saluditos? Pues nada, estar suscritos a mi canal y me pedís el saludito y os lo doy, así de fácil. Hoy voy a saludar cuatro personas, dos ahora y dos al final del vídeo, así que si no sale vuestro nombre aquí y me lo habéis pedido, esperaros al final del vídeo que seguro que os saludaré. Vamos a hablar primero de Martín. Martín es una persona que ama a los beta. Si os gustan los peces betas, queréis criar, queréis empezar a saber de todo sobre ellos, bueno, hace directos dos veces por semana, os cuenta todas las dudas que tengáis, os las soluciona, así que tenéis que pasar por Beta Club Argentina. Allí está Martín, si os suscribís, si os gustan sus vídeos, pues nada, le decís que venís de parte de Dios al Animal y seguro que tenéis un saludito en un próximo vídeo. Y nada, Beta Club Argentina, Martín, sobre los betas es una pasada, ese hombre sabe lo que no está escrito, así que tenéis que ir, si os encantan los betas y os gustan, tenéis que ir allí. Si además de los betas os gustan los bonsais, pues vuestro canal es Bonsai Beta, es que lo dice el nombre, Bonsai Beta, tenéis que pasar allí, que está Manu y es una pasada. Cómo tiene las cosas, cómo tiene también sus betas todo colocado, cómo hacer veteras, de todo. Y además tiene unos bonsais chulísimos, si tenéis dudas de ambas cosas, también Bonsai Beta. Y lo mismo, si os suscribís, si os gusta el canal, le decís que venís de parte de Dios al Animal, que seguro que algún saludito o algo cae por ahí. Así que, para Bonsai Beta y para Beta Club Argentina. Bueno, pues ahora vamos a hablar de cómo darle la papilla al agaporni. Me queda un agaporni, ahora os voy a enseñar porque la mamá le ha herido un poquito en el culete porque le ha arrancado las plumitas para empezar a hacer el nido otra vez. Tenemos la papilla, la papilla tiene que tener una textura como unas natillas, ¿vale? No puede estar fría porque no hacen bien la digestión, se le puede atascar, se puede hacer una bola y se puede morir el animal. Y no puede estar muy caliente porque obviamente le vamos a quemar la tráquea. Así que vamos a ver cómo sabemos si está frío o caliente y vamos a sacar al pollito. ¡Venga! Bueno, tenemos aquí el pollito, fijaros, estaba aquí abajo, porque aquí abajo hay un disco calefactor. Esto lo metemos en el microondas durante 3-4 minutos, 5-6, depende lo caliente que lo queramos. Y duran unas cuantas de horas caliente. Y él estaba por aquí dormido, pero es un trastito que no para un momento. ¡Vente, ven! Y vamos a comer. ¡Venga! ¡Uy, que se engancha! A ver, mirad la colita, lo que os digo. A ver si me enfoca. Entre que me enfoca poco y que él no está mucho quieto. Mira, ya le está saliendo lo rojito de la cabeza, porque la madre es de cabeza roja. Y la colita también le están saliendo las plumitas ahí. ¿Veis? Ahí se ve como una costrita, no enfoca bien, porque ya se la ha curado con un bastoncito de algodón de estos de los oídos. Y un poquito de un desinfectante que hay para heridas. Pero ya le están saliendo las plumitas y todo. Vamos a preparar para darle de comer. Para saber si está caliente o frío, yo voy a coger esta jeringuilla. Mirad qué buena caca ha hecho. Ahí. Ya está. Yo voy a coger esta jeringuilla, que es de 2 milímetros, es pequeñita. De 2 centímetros, perdón. De 2 centímetros. Entonces le doy... Hay que darle como unos 5 o 6 centímetros de papilla. Entonces yo le doy 2, 2 y la mitad. Que son unos 5. Me gusta esta pequeña porque tiene mucha ansia. Está con muchas ganas y no quiero que se pueda atascar la papilla ni nada. ¿Vale? Está muy nervioso porque le toca comer. Ya veréis lo que tarda en comer, que come en 0 coma. Vamos a llenarla, siempre hay que llenarla, siempre hay que llenarla sin dejar huecos de aire. Porque el aire, que podamos, hay que llenarla bien. Porque los huecos de aire que podamos encontrar aquí, también se lo vamos a meter a él en el estómago. Entonces no interesa. Para saber si está caliente o fría, nos lo ponemos aquí. ¿Vale? Como las papillas de los bebés. Y como yo la noto calentita pero no me quema, pues ya está para tomar. Está como una moto, ¿eh? Como una moto. Ven aquí. Lo sujetamos. Hay que darle por el lateral. Hay que darle por el lateral. Él es un poco bruto, pero... Y siempre dejándole respirar, aunque ellos no quieren respirar mucho. Pero tienen que respirar un poquito. Parece una tortuga con el cuello sacado. Ahí. Mientras le damos la papilla estoy calentando el disco calefactor para cuando se vaya a dormir que esté calentito. Tienen que estar calientes. No pueden estar solo arropados con un trapito y nada más. Porque pensar que ellos en el nido estarían su madre encima. ¿Veis? Nunca remato este poquito que queda de papilla porque no me gusta darle el aire. Entonces inclinamos el vaso para que no coja aire. Limpiamos. Fijaros, ¿eh? O sea, es una pasada lo que corre y lo activo que está. Pues este me queda todavía. Los hermanitos ya no están. Y este, como tenía la heridita en el culito, pues algunos no... No lo han querido. Pero vamos, ya está pequeño. Eres muy ansia. Cada cuatro o cinco horas le doy la papillita. Y por la noche apuro todo lo que puedo. Las once, las doce, le doy la última toma para que me aguante hasta las ocho de la mañana. Una cosilla así, ¿sabéis? Pues seguramente será amarillo con cabeza roja. Como es la madre, tiene toda la pinta. Ya le están saliendo las plumitas rojitas en la cabecita y en la cola. Y ya vamos por el final, que hay que tener mil ojos, mil ojos. El buche se va viendo aquí, que está lleno. Aquí hay un buche, que es que no se está... ¿Veis? Todo esto es el buche, que ya está lleno. Y nunca hay que darle papilla mientras ese buche esté lleno. Por eso digo que las cuatro o cinco horas, porque necesita hacer la digestión para meterle otra vez la papilla. A ver, ya estamos terminando. Entonces miramos el reloj, apuntamos la toma. Y en la próxima toma, pues cuando pasen unas cuatro o cinco horas, que tenga ya bien el buche vacío, entonces se le da otra vez. Es muy importante la temperatura, la textura. No puede estar muy ahogada, porque si no le entra como si fuera agua. Ni puede estar súper espesa, porque si no es de difícil digestión. ¿Vale? Bueno, pues aquí está el peque, con sus plumitas ya saliéndole. Y a ver si se está quieto. Es que se mueve un montón. Es súper, súper movida. Así, que te vean. ¿Veis el buche como lo tiene? Pues ya está. ¿Vale? Así que ahora me coloco, os doy los dos saluditos que faltan. Y ya está. Cojo la libretita, porque estoy un poquito mayor. Y lo tengo apuntado a la gente que me pide los saludos. Este saludo va para Tiago Sánchez. Él también está suscrito a mi canal. Te mando un besito muy grande. Muchas gracias por seguirme y por ver mis vídeos. Y el último mensaje, o sea, saludito, es para Valentina Gotau. Ella se suscribió ayer, me descubrió ayer con el mundo de las cobayas. Y me alegro muchísimo que estés en mi canal. Y espero que me sigas, que le des a like, que compartas, que me expliques todo, que me preguntéis lo que queráis. Y que me pongáis abajo mensajitos, porque me gusta mucho. Así que Valentina Gotau. Muchos besitos. Bueno, y a todos, muchas gracias por verme. Ya sabéis que vamos a ir haciendo vídeos así rapiditos y del día a día de cosas que me pasan con mis bichitos. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.